La Universidad del Golfo de México, Campus Acayucan, en coordinación con el H. Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, a través de la Dirección de Turismo, presentan Ruta Olmeca Acayucan, lugar que todavía preserva características de la antigua cultura olmeca. A unos 34 kilómetros de Acayucan, se encuentra San Lorenzo Tenochtitlán, centro ceremonial prehispánico, donde han sido halladas una decena de las inconfundibles Cabezas Olmecas, Guardianes Olmecas. Somos un grupo de personas trabajando en la difusión, rescate, preservación y reconocimiento de la cultura olmeca, considerada nuestra cultura madre. Etnoturismo El ritual de Guardianes Olmecas se realiza, impulsando al municipio en estas áreas. De este estilo de turistas que vienen buscando tradiciones prehispánicas, el misticismo, el campo, la vegetación y la fauna. Convivir con las personas que hablan las lenguas maternas, la calidez de la gente del sur. Este turismo rural, del que carecen en sus países, es de suma importancia, para generar la visión de más empleo en nuestra zona. Dar a conocer la gastronomía, la cultura y el arte. Guardianes Olmecas Turismo Acayucan, eres tú. Hay un culto Acayucan. Durismo Elへo El uso El espíritu Curioso